Bueno, venimos avanzando con el proceso de contratación de acuerdo con el cronograma para la adjudicación de los contratos de interventoría y de obra destinados a la ejecución del proyecto Intersección Carrera Cuarta y Calle 12, también conocido como Glorieta Chapal, en el acceso y salida sur de la ciudad. Es un proceso que en interventoría ha venido avanzando, que ya tuvo recepción de propuestas, más de 60 proponentes interesados que se adelanta de acuerdo a la normativa de pliegos tipo y que esperamos esté adjudicando comenzando el mes de septiembre. Y en lo que tiene que ver con el contrato de obra, la semana pasada se publicaron los pliegos definitivos que pueden ser consultados en el SECOP2, que es el portal oficial para contratación pública, y la ruta de acceso para facilitar su ubicación se encuentra en la página de Avante, que es www.avante.gov.co, y allí van a encontrar una guía para encontrar el proceso publicado en el SECOP2. De modo que hacemos una invitación a todo el sector de la ingeniería civil y de la construcción a que esté pendiente de este proceso, que también se adelanta bajo la metodología de pliegos tipo, para que puedan, si están interesados, participar del proceso de licitación pública, que esperamos también se adjudique la primera o segunda semana del mes de septiembre, para comenzar así la ejecución del proyecto en el mes de octubre del presente año.